Y seguimos bailando, saludando a todos nuestros amigos y amigas De Jacobacci, Comayo, San Carlos de Bariloche, Pintanichau, El Bolsón, La Comarca, Vierma, Patagones Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera tenerte otra vez en mis brazos, en mis brazos Sentir tu cuerpo, tu piel, tu voz hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Y para todos, desde Jacobacci, Río Negro, viralizado con sabor Y bailamos, hasta el amanecer Y bailamos, hasta el amanecer Ya no te dejaré marchar, estarás conmigo, estarás conmigo Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver junto a ti, a tus brazos, a tus brazos Sentir tu cuerpo, tu piel, tu voz hasta el amanecer Y como dice Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Y de a poquito, pero con sabor, viralizado para todos No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Ajá, haremos el amor hasta el amanecer Gracias.